Dios nos bendiga hermanos bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios le damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan en esta tarde Gloria al Señor porque nos permite a pesar de que está lloviendo pero la lluvia se ha calmado para poder presentar la palabra de Dios en este estudio vamos a presentar un tema muy interesante de crucial importancia y un tema controversial que necesitamos aclararlo con las sagradas escrituras así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, oremos Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, gracias por permitirnos en esta tarde poder estar en tu santo templo para poder estudiar tu palabra danos sabiduría, danos discernimiento para que tu palabra pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón ella es la que va a hablar, nosotros solo la vamos a estudiar, la vamos a leer que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén bien hermanos, me han llegado muchos correos, muchos mensajes preguntándome qué opino acerca de la ordenación de mujeres mejor dicho la pregunta debería ser la siguiente ¿qué dice la Biblia sobre la ordenación de mujeres? es bíblico que una mujer sea pastora y anciana de iglesia ¿qué dice la Biblia? y los testimonios de la señora Elena G. de Guay en este estudio hermanos vamos a hacer un análisis de que la enseñanza de ordenar mujeres como pastoras y como ancianas de iglesia carece de fundamento bíblico me vi obligado a presentar este estudio ya que la división sudamericana empezó a ordenar mujeres como ancianas de iglesia vamos a ver hermanos que esa enseñanza carece de fundamento bíblico y que no tiene nada que ver con machismo sino con orden de Dios Dios es un Dios de orden vamos a ver las razones por qué no debemos de aceptar en nuestras iglesias la ordenación de mujeres al ancianato y al pastorado ahora antes de estudiar la Biblia vamos a hacer una introducción aclarando que la iglesia mundial a través de la asociación general dijo en el 2015 no a la ordenación de mujeres este punto se debatió en la asociación general hecha en el año de 1990 y en el año de 1995 y se volvió a tocar este tema en el 2015 a que se llegó la conclusión en el 2015 en el último congreso que hemos tenido fue votado fue votado y se dijo que no a la ordenación de mujeres no o sea la iglesia mundial estoy hablando de la iglesia mundial como la iglesia se metiste una iglesia mundial los delegados de la asociación general dijeron en el 2015 no y le pusieron fin a un proceso de 5 años caracterizado por debates vigorosos y ocasiones cáustico entonces la iglesia mundial la asociación general de los adventistas del séptimo día ha dicho en el 2015 no a la ordenación de mujeres y se le puso fin a este debate a este punto o sea si una iglesia ordena mujeres si una división está ordenando mujeres está en rebelión a la voz oficial de la iglesia que es la asociación general de los adventistas del séptimo día Dios habla a través de los delegados de la asociación general y en el 2015 se dijo no a este debate que es sobre la ordenación de mujeres entonces si las divisiones están ordenando mujeres como por ejemplo la división de Sudamérica divisiones de Estados Unidos divisiones europeas divisiones holandesas que están ordenando mujeres están en plena rebelión abierta con la voz oficial de la iglesia mejor dicho en rebelión contra Dios porque Dios habla a través de la asociación general que son los representantes de toda la iglesia mundial no es un pastor no es un presidente sino que son todos los representantes de la iglesia mundial que se congregan en cierto lugar en Estados Unidos para tratar puntos concernientes a la iglesia y al avance de la obra en esta tierra la asociación general dijo no a la ordenación de mujeres por tanto estas asociaciones y divisiones y iglesias que están ordenando los pastores son divisiones rebeldes noten como digo rebeldes y vamos a ver porque se usa ese título que es especial para estas divisiones divisiones rebeldes porque la iglesia ha dicho no a la ordenación de mujeres los datos dicen que en el 2015 un margen de 1381 a 977 con 5 abstenciones los delegados por medio de una votación secreta pusieron fin a este proceso de debates y dijeron no a la ordenación de mujeres entonces lo que voy a exponer aquí en este estudio y en esta en esta en esta exposición no es ideología de hermano Rafael no es ideología de ningún anciano sino es lo que la iglesia cree basado en la biblia y en los testimonios otro detalle muy importante es lo siguiente y es que necesitamos entenderlo hermanos pongan atención la enseñanza de ordenar mujeres como pastoras y ancianas de la iglesia no es propia de estas divisiones que están ordenando mujeres al pastorado y ancianas esta es una copia que estas iglesias han copiado del protestantismo apóstata y que es parte de la ideología de género no tardan en estas iglesias en ordenar transgéneros y lesbianas y homosexuales recuerdo un debate que hubo en una iglesia en Estados Unidos en California creo que fue de que habían ordenado un transexual y empezaron los detractores de la iglesia y enemigos de la iglesia usar eso para enseñar de que la iglesia estaba haciendo eso el hecho de que una asociación o una división haga eso no significa que la iglesia adventista haga eso la iglesia adventista oficialmente está en contra de esta enseñanza que viene del protestantismo apóstata allí es donde están ordenando mujeres y como pastoras y como nosotros no los conformamos con lo que está en la Biblia queremos copiar los métodos evangelísticos queremos copiar la forma de predicar de las iglesias protestantes queremos copiar sus doctrinas y sus enseñanzas en este caso ordenar mujeres como pastoras y ancianas es una copia del protestantismo apóstata no es propia de estas iglesias es una copia ahora vamos a ver ahora hermanos lo siguiente porque como adventistas debemos rechazar la ordenación de mujeres por qué razón voy a dar las bases bíblicas no culturales como cierto teólogo que oí que que la ordenación de mujeres no tiene nada que ver tanto con la Biblia sino con aspecto cultural sino por una necesidad porque esto va a ayudar a que el evangelio sea predicado a todo el mundo quien les ha dicho esa incoherencia que ordenar mujeres como pastoras y ancianas en las iglesias va a ayudar a que el evangelio crezca a Dios no se le ayuda la obra de Dios hermanos la obra de Dios si Dios sabe como la obra se va a expandir en esta tierra no necesitamos copiar métodos equivocados del protestantismo apóstata Dios no necesita que se le ayude Dios es el todopoderoso la obra de Dios y Cristo es el capitán razones para rechazar la ordenación de mujeres primer razón noten hermanos esta enseñanza carece de apoyo bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis la única pastora que se menciona en la Biblia es Raquel la hija de Labán Raquel noten hermanos quien es la única pastora que se menciona en la Biblia Raquel pero esta era pastora de ovejas no de persona ni de iglesia noten lo que dice Génesis 29.9 mientras él aún hablaba con ellos Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora la única referencia que se encuentra en la Biblia sobre una pastora es sobre Raquel pero era pastora de ovejas lo que si encontramos en la Biblia es mujeres que lideraron en el pueblo de Israel pero en la esfera civil de Israel eran reinas no pastora ni sacerdotisas por ejemplo tenemos a Débora a Abigail Esther estas eran reinas o mujeres que administraban y gobernaban en la esfera civil de Israel políticamente hablando del pueblo mientras que en la esfera religiosa en el santuario eran los sacerdotes y eran solamente hombres no mujeres aquí tenemos un principio básico y vital y contundente para rechazar la ordenación de mujeres en el santuario no existían sacerdotisas claro que esa era una copia de Babilonia en Babilonia si habían sacerdotisas estudios históricos demuestran que Semiramis era una sacerdotisa ahora es interesante hermanos que podemos ver en todas las escrituras y no vamos a ver esta enseñanza de mujeres sacerdotisas y mujeres pastoras el cargo religioso o los líderes religiosos del pueblo Israel en el santuario eran los sacerdotes y eran solamente hombres significa que Dios es machista como me dijo un hermano esto es machista significa que Dios es machista no esto tiene que ver con orden no tiene que ver con machismo hermanos quítese esa mente esa palabra diabólica quítese ese concepto de que pensar de que respetar el orden de Dios el orden eclesiástico tiene que ver con machismo con cultura es orden de Dios Dios es un Dios de orden segunda razón por la que debemos de rechazar la ordenación de mujeres es porque esta enseñanza es un ataque directo al principio la sola escritura el principio sola escritura es un principio que los adventistas creemos y heredamos de la reforma protestante en el siglo dieciséis la cual sostiene que toda enseñanza debe sostenerse con las escrituras la palabra de Dios deja bien claro que los líderes de la iglesia son pastores y deben de ser hombres no mujeres por ejemplo tenemos en la Biblia que Dios eligió doce apóstoles aunque habían grandes mujeres con grandes talentos en la iglesia primitiva pero Dios eligió solamente doce apóstoles eso lo encontramos en Lucas 6 versículos 12 al 16 eran solamente hombres Jesús es machista por elegir solamente hombres no aunque había mujeres pero Dios no eligió mujeres apóstolas Dios eligió doce apóstoles teníamos también a los doce patriacas de Israel que compusieron o componían las doce tribus de Israel estos fueron solo hombres aunque había mujeres entre sus hermanos lo podemos notar en Génesis 49 versículo 1 al 27 la Biblia enseña que los líderes de la iglesia los ancianos y pastores deben de ser solamente hombres las siguientes citas que le vamos a dar y que vamos a leer en este momento demuestran que el liderazgo de la iglesia recae en los hombres vamos a anotar algunas citas 1 Timoteo 3 1 y 2 dice Pablo palabra fiel si alguno anhela el obispado esa palabra obispado en el griego es presbítero se puede traducir como anciano el presbiterio en griego es presbítero si alguno anhela el presbiterio o anhela ser presbítero anciano de la iglesia buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer noten sobrio prudente decoroso y operador acto para enseñar ahora noten que aquí está Pablo hablando de que el obispo tiene que ser o el dirigente de la iglesia tiene que ser obispo no obispa dice Tito 1 5 noten como dice por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos no dice ancianas ancianos en cada ciudad así como yo te mandé noten que los líderes de la iglesia eran ancianos eran los dirigentes de las iglesias locales que Pablo fundaba o levantaba la palabra correcta es por levantar que levantaba por eso es que Pablo era un pionero plantaba iglesias en Europa en Asia Menor y eran los que dirigían la iglesia eran ancianos noten lo que dice Tito 1 5 bueno ya lo leímos noten que Pedro admite que él era un anciano la iglesia católica dice que Pedro era papa pero la biblia enseña que el mismo Pedro enseña que él era anciano dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 2 ruego a los ancianos esa palabra anciano les dice que significa en griego presbítero que se puede traducir obispo los obispos en los tiempos bíblicos eran personas humildes consagradas estudiosas que Dios dejaba o ponía la iglesia para que administraran las iglesias locales no son obispos como los que tiene la iglesia católica hoy eso no tiene nada que ver ya lo explicamos en otros temas ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo yo también participe de la iglesia que será revelada de la gloria que será revelada apacentar la grey de Dios que está entre vosotros noten la función de los ancianos los líderes de la iglesia es apacentar la grey o sea la iglesia la iglesia de Dios que está entre vosotros cuidándola de ella no por fuerza sino por voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto noten que Pedro enfatiza yo soy anciano no dice ancianas yo soy anciano juntamente con vosotros noten lo que dice Efesios 4.11 hablando de los líderes de la iglesia Efesios 4.11 dice el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas pastores y maestros noten que dice pastores no pastoras pastores hombres los líderes de la iglesia son los líderes de la iglesia son hombres ahora noten lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 14 dice noten como dice la mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permitió a la mujer enseñar porque no está porque no permito a la mujer enseñar ni hacer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero y después Eva Adán no fue engañado sino la mujer noten que aquí Pablo presenta que la mujer debe estar sujeta al marido no esto no es machismo sino que es orden de Dios que quede bien claro esto esto no es machismo ni feminismo en el ámbito espiritual en el evangelio no tiene que existir palabra machismo ni feminismo es orden de Dios Pablo dice que las mujeres deben estar sujetas a los maridos esto lo repite en primera de Corintios 14 34 al 35 dice vuestras mujeres callen en la congregación porque no les permitido hablar sino estén sujetas como también la ley lo dice y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación por falta de tiempo no podemos profundizar en estas expresiones pero algunos han usado esto que la mujer no puede predicar en la iglesia o enseñar esta es otra cosa u otro tema el tema aquí estamos hablando sobre el liderazgo dirigir una iglesia que es el ancianato y los pastores no encontramos en la Biblia hermanos mujeres pastoras y mujeres ancianas esa enseñanza carece de fundamento bíblico no existe desde Génesis hasta Apocalipsis el rol de mujeres ancianas o pastoras y estas son las razones por las cuales debemos desechar la ordenación de mujeres y ancianas en la iglesia adventista porque carece de fundamento bíblico la Biblia enseña que los líderes de la iglesia en la esfera religiosa en el sacerdocio eran hombres no mujeres ahora quiero que analicemos un detalle que se presta confusión en los que no estudian la Biblia a profundidad y es que si en la Biblia hay una palabra o Pablo usa el término ancianas y que muchos han usado este término para creer de que Pablo está hablando de mujeres ancianas como dirigentes de la iglesia pero vamos a ver de que ese término que Pablo usa en estos versículos tiene que ver con mujeres el contexto lo dice tiene que ver con mujeres mayores de edad ancianas no de líderes de la iglesia por ejemplo 1 Timoteo 5.2 dice a las ancianas como madres algunos hermanos que apoyan la ordenación de mujeres al ministerio ancianas y pastoras ya me han citado este versículo y dicen mire hermano aquí dice ancianas pero como acordémonos de que la Biblia no se lee sino que se estudia noten que Pablo dice a las ancianas como madres a las jovencitas noten de que está hablando el contexto a las jovencitas entonces quienes son las ancianas son mujeres viejas de edad no líderes de iglesia a las jovencitas como hermanas con toda pureza el contexto lo está diciendo está hablando de mujeres viejas cuando usted encuentra la palabra en la epístola de Pablo ancianas se refiere a mujeres viejas el contexto lo dice noten el versículo 5 de 1 Timoteo capítulo 5 el versículo 1 no reprendas al anciano sino exhortándole como a padre y a las jóvenes como a hermanas o sea cuando Pablo dice a las ancianas se está refiriendo a mujeres de mayor edad ustedes pueden ver eso en otras versiones de Biblia que lo traducen como mujeres mayores no de mujeres liderando la iglesia como ancianas como algunos han creído o han torcido la cita y la han sacado de contexto noten como dice la Biblia Católica sobre este tópico o sobre este versículo 1 Timoteo 5 dice a las mujeres mayores como a madres noten que aquí no dice ancianas sino que lo traduce como mujeres mayores porque la Reina Valera cuando usa el término mujeres ancianas se está refiriendo a mujeres mayores no a mujeres liderando la iglesia a las mujeres mayores como a madres y a las jóvenes con gran pureza como a hermanas Biblia Católica noten lo que dice Tito 2.3 usa el término también ancianas pero no se refiere a mujeres liderando la iglesia sino que a mujeres mayores de edad Tito 2.3 dice que las ancianas igualmente se porten como corresponde a santas mujeres esta es otra cita que me ha citado los que defienden la teología liberal para sostener de que aquí Pablo está hablando de mujeres ancianas líderes de la iglesia este es un error porque el contexto me dice que se está refiriéndose a mujeres mayores de edad no de ancianas líderes de la iglesia o pastoras que las ancianas igualmente se porten como corresponde a santas mujeres que no sean chismosas ni ni aficionadas al vino sino a bien personas de buen consejo noten que interesante noten como traduce la reina Valera de 1909 este versículo que acabamos de leer de leer Tito 2.3 una de las herramientas indispensables para los estudiosos de la Biblia y para los exegetas es de que siempre comparen otras versiones de Biblia para ver cómo traduce el texto claro váyanse a un léxico griego y hebreo o un interlineal griego y hebreo para saber qué dice el texto la gramática y van a notar que cuando Pablo usa el término ancianas se refiere a mujeres mayores de edad en este contexto noten lo que dice Tito 2.1 al 5 versión dice Empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina que los viejos sean templados noten aquí no dice ancianos sino que dice viejos graves prudentes sanos en la fe en la caridad y en la paciencia las viejas noten que aquí no dice ancianas sino que dice viejas así mismo se distinguan en su porte santo no calumniadoras no dadas al mucho vino maestras de honestidad que enseñen a las mujeres jóvenes noten el contexto mujeres viejas que enseñen a las mujeres jóvenes a ser a ser prudentes a que amen a sus maridos a que amen a sus hijos a ser templados castas tengan cuidado tengan cuidado de la casa buenas sujetas a su marido porque la palabra de Dios no es para que la palabra de Dios no sea blasfemado entonces hermanos cuando usted encuentre la palabra anciana en las cartas de Pablo especialmente en Timoteo y Tito recuerde que Pablo está hablando de mujeres mayores de edad viejas porque más de alguno le va a citar este texto ya me lo han citado me lo han citado pastores me lo han citado miembros de iglesia me lo han citado miembros que no estudian para sostener que la mujer puede ser anciana de iglesia sí que se puede ordenar pero se refiere la biblia a mujeres mayores de edad ahora que dice el espíritu de profecía sobre este punto ahora Helena de Juay hermanos escribió más de cien mil páginas con su propia mano más de cien mil páginas y en ninguna de sus páginas se habla que en la iglesia deben de ser ordenadas mujeres para pastoras y ancianas en ninguna la teología liberal ha usado y ha forzado ciertas citas para sostener de que una mujer puede ser anciana y pastora pero que esas citas se han sacado de contexto en ninguna parte el espíritu de profecía los escritos de Helena de Juay apoyan tal enseñanza en ninguna al contrario noten Helena de Juay lo que dice si una mujer es consagrada y si en verdad la quieren poner y le quieren dar un privilegio en la iglesia noten lo que aconseja el espíritu de profecía respecto a este punto y ninguno es que se ponga de pastora o anciana noten como dice en la Reviva en Herald del 9 de julio de 1895 esta cita está en el libro hija de Dios 248 dice aquellas damas que tienen voluntad de consagrar algo de su tiempo para el servicio de Dios debieron ser elegidas para visitar a los enfermos noten atender a los jóvenes y ministrar a los padres debieron ser separadas para la tarea para la elaboración y la imposición de manos en algunos casos necesitarán el consejo de los dirigentes de la iglesia o del pastor pero si son mujeres consagradas que mantienen una comunión vital con Dios serán un poder para el bien de la iglesia este es otro medio para fortalecer y hacer crecer la iglesia no se menciona que ordenen a una mujer para pastor o anciana esta enseñanza también carece de fundamento bíblico y en el espíritu de profecía esta es una enseñanza que proviene del protestantismo apóstata que no tiene fundamento bíblico claro ahora porque les dije al principio en la introducción de que las divisiones que están ordenando mujeres como pastoras y ancianas son rebeldes sencillo uno porque no se someten a lo que dice la biblia y otro porque no se someten al orden de la iglesia establecido Dios habla a través de su iglesia que es la asociación general que se reunió en el 2015 y le puso fin a este debate no a la ordenación de mujeres porque hablé de rebelión vamos a anotar un ejemplo bíblico que encontramos en número 15 y en número 16 donde encontramos un tipo de rebelión y apostasía de un dirigente del pueblo israel llamado Coré un descontento por el poder y por el liderazgo un descontento por querer tener un poder que no le correspondía a él un liderazgo que no le correspondía a él murmurar en contra de Moisés y del sacerdocio levita ahora quiero explicar un detalle muy importante antes de eso esta historia hermanos se la voy a parafrasear está en números 15 y en números 16 Coré ¿quién era Coré? según la biblia Coré era un levita de la familia de Coac y primo de Moisés noten era hombre capaz e influyente aunque designado para el servicio del tabernáculo se había quedado desconforme de su cargo e inspiraba la dignidad del sacerdocio noten este sacerdocio este Coré era pariente de los levitas y quiero explicar un detalle y quiero que quede claro este punto hermano los sacerdotes que ministraban en el santuario todos eran levitas especialmente de la familia de Aarón pero no todos los levitas eran sacerdotes la ley decía que los sacerdocios y es tenía que venir de la familia de Aarón claro que Aarón era levita pero Coré él creía de que porque era levita tenía derecho a pertenecer al sacerdocio y ministrar en el santuario y empezó la murmuración contra Moisés y contra Dios porque Coré incitó a la apostasía quería un cargo que no le correspondía porque él estaba descontento por el orden de Dios y el liderazgo de Moisés esta historia la pueden leer en números 15 y en números 16 voy a leerles los versículos 1 y 3 de números 16 noten como dice Coré hijo de Ishar hijo de Coac hijo de Levi o sea que era levita y Datán y Abirán hijo de Eliab y On hijo de Pelec de los hijos de Rubén tomaron gente noten que siempre los apóstatas buscan gente para convencerla y hacer un tumulto y levantar rebelión en contra Dios sin cuenta del orden y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre noten que los apóstatas siempre buscan gente y siguen y los siguen y se juntaron contra Moisés y Araón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos o sea lo que está diciendo Coré no solamente los sacerdotes son santos también todos somos santos porque somos levitas en otras palabras eso está diciendo todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ahora noten lo que dice el espíritu de profecías respecto a esta apóstatas patracas y profetas 369 párrafo 2 Coré el instigador principal de este movimiento era un levita de la familia de Coac y primo de Moisés era hombre capaz e influyente aunque designado para el sacerdocio para el servicio del tabernáculo no era para el sacerdocio sino que para el servicio del tabernáculo se había quedado desconforme de su cargo e inspiraba una dignidad del sacerdocio el otorgamiento de Araón y de su familia del oficio sacerdotal que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia había provocado celos y desafecto y por algún tiempo Coré había estado resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y de Araón aunque sin atreverse a cometer algún acto abierto en rebelión o sea que esta potasía inició secretamente y en silencio por último concibió el atrevido propósito de derrocar tanto la autoridad civil por la religiosa y no dejó de encontrar simpatizantes porque quería aspirar un cargo que no le correspondía rebelión en el campamento es igual hoy en día hermanos cuando las divisiones están ordenando mujeres como pastoras están cometiendo el pecado de Coré rebelión en el campamento aspirar un cargo que Dios no les ha dado a las mujeres las mujeres no han sido llamadas para pastoras ni ancianas de iglesia ese cargo es solamente para los hombres noten lo que dice esta cita ahí mismo en Patracas y Profetas página 377 párrafo 4 dice no subsisten aún los mismos males que ocasionaron en la ruina de Coré abunda el orgullo y la ambición y cuando se abrigan estas tendencias abren la puerta a la envidia y la lucha por la supremacía el alma se aparta de Dios e inconscientemente es arrastrada a las filas de Satanás como Coré y sus compañeros hoy noten como dice hoy muchos aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo lo que piensan hacen planes y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo están dispuestos a tergiversar la verdad que es lo que hacen estos pastores que están apoyando la ordenación de mujeres que es lo que hacen estas divisiones que es lo que hacen estos teólogos es tergiversar la palabra la tuercen para sostener esta enseñanza que carece de fundamento bíblico leí un artículo de un supuesto teólogo erudito que decía que Dios Dios en femenino para justificar que Dios tiene una parte femenina para solamente para justificar la ordenación de mujeres escuché a otro pastor llegar hasta el colmo de la blasfemia decirle que Dios tiene sexo y que es hombre y mujer solamente para promover la ordenación de mujeres y engañar a los incautos dice aquí en elena de Guay que tergiversan la verdad al calumniar y hablar mal de los siervos de Dios aún atribuirles los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón y fuerza a fuerza de reiterar la mentira y eso contra toda evidencia llegan finalmente a creer que es la verdad ellos dicen de que es la verdad mientras procuran destruir la confianza del pueblo a los hombres designados por Dios creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando servicio a Dios pero nada menos que es al adversario de Dios que es Satanás hermanos la ordenación de mujeres carece de fundamento bíblico no hay referencia bíblica que una mujer pueda ser pastora o anciana desechemos esa enseñanza y no permitamos que la iglesia siga promoviendo esta enseñanza quizá no podemos nosotros arreglar que una división rechace esta enseñanza pero si nuestras iglesias locales podemos hacer una reforma y no permitir que nuestras iglesias locales se permitan que se infiltren estas enseñanzas han llamado a los pastores laicos y estudiosos de la Biblia celosos de la verdad no permitan que sus iglesias empiecen a infiltrarse mujeres como ancianas ordenar mujeres como ancianas y pastoras esa enseñanza carece de fundamento bíblico y eso en nada ayuda a la predicación del evangelio al contrario eso detiene la predicación del evangelio y es un tropiezo para los débiles en la fe hermanos Dios les bendiga y hasta aquí ha llegado el estudio y la honra y la gloria sea por nuestro Dios vamos a orar señor que estás en el cielo gracias por que nos permitiste estudiar tu palabra bendice señor nuestras vidas gracias por la lluvia que nos han mandado bendice las personas que van a estudiar tu palabra que puedan dar por lo que está escrito no por lo que dice la cultura no por lo que dice el hombre gracias por que estuviste con nosotros en este estudio te lo suplicamos en el nombre de Jesús amén Dios me los bendiga hermanos y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios los invito hermanos que se suscriban al canal el canal se llama Apología Adventista activen las notificaciones para que cuando suba un video puedan caer en la notificación y puedan estar informados de cada material que vamos a estar subiendo ya que sentimos un celo por el mensaje de la verdad presente y vamos a estar subiendo centenares de videos queremos predicar el mensaje del tercer ángel a toda costa Dios les bendiga hermanos y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios adiós